¿Quieres ver el canal de medianoche? Por supuestísimo. Tendría que mirar cuánto quita la señal de autobús, es cierto. ¿Es medianoche? Y siempre, siempre, siempre igual el movimiento. Se ha asentado la niebla. O sea que nos espera historia. Porque por algún motivo la niebla de dentro de la televisión es mala para la salud. Pero cuando aparece la niebla en nuestro lado la gente se recupera, no falla. No aparece nadie en el canal de medianoche, ya que Naoto ha sido rescatada. Parece que el asesino hemos frustrado sus planes esta vez, otra vez. Salvo que mañana decidan matar a otra persona, porque sí. Fuera del canal de medianoche y que le den al canal de medianoche. Mientras tanto, en el nublado distrito comercial. ¡Mierda, otra vez! Sí, otra vez. Fíjate qué cosas. ¿No te has dado cuenta ya que no funciona la cosa de funcionar? Niebla. Ah, no, bueno, normal. Nublado. ¡Ey! ¡Qué casualidad! Justo después del día de niebla, si es que no falla. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Te sientes mejor ahora? Sí, gracias a todos. Te ponen un límite de tiempo para entrar al canal de medianoche súper grande, Marita, sea, nunca gasto tanto tiempo. Sí, gracias a todos vosotros. Me gustaría agradeceros otra vez todo lo que ha ocurrido. Por lo que ha ocurrido. Pero, hey, tu uniforme. No, no lo... Ni lo menciones. Pero, eh, tu uniforme, sí. Ha decidido no cambiarse de traje. Ah, sí. ¡Ay, vaya! Después de contemplar el asunto, eh, decidí ir con lo que he estado llevando hasta ahora. No hay ninguna necesidad para vosotros de que... ¡Hey, es el detective príncipe! Eso no es un príncipe, he oído que él es una... ella. ¿Ah? ¿En serio? ¿Pero si es una... chica entonces? ¡Oh, mierda! Estoy un poco decepcionada, pero... Aún así hay algo... Guay sobre ello. Sí, corren los rumores rápido. Han pasado... Han pasado dos semanas. Han pasado dos semanas. Honestamente, yo diría que el rumor ha tardado en extenderse. Ah, si lo miras así... Si lo miras de cierta forma, ¿no? ¿Parece bastante guay? Vaya, vaya. Los rumores se extienden tan rápido. Nah, simplemente ignórales. Estamos de tu lado. Sea cual sea el lado que has decidido estar. Porque... Has decidido volver a llevar la ropa de tío cuando ya... Se confirmó que eras chica. Aparte, tu movida de la mazmorra era... Sí, voy a aceptar que soy una chica y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Y sin embargo, sigues llevando la ropa... Pero bueno... Estamos de tu parte. Oh, gracias. Pero no me molesta en absoluto. No hay por qué preocuparse por mi parte. Sin embargo, la ropa sigue... Así que por favor, tratadme como lo hiciste antes. ¿Distantes? Eso aparte, me gustaría discutir el caso con vosotros. Estamos tratando con un... Secuestrador y asesino. Un caso de secuestro y asesinato. Perpetrado por alguien en este mismo pueblo. Salvo que se haya ido ya, que es una posibilidad bastante real. Pero... Vamos a suponer que no. Y también vamos a suponer que por qué no. Que no nos lo hemos planteado nunca, pero... Cualquiera del equipo podría ser perfectamente el asesino. O sea que eso. Eh, eso. Y todavía no se ha terminado. Repasemos los puntos, los detalles, después de clase. La mataron. Ah, vamos a Yunes. No cabemos en la mesa. Podemos juntar dos mesas. Podemos coger una mesa más grande. Primero escuché el timbre de la puerta. Pero cuando abrí la puerta principal no vi a nadie ahí. Justo cuando empezaron a sonar alarmas en mi cabeza, alguien me agarró fuertemente desde atrás y me cubrió la boca con algo. Inmediatamente después, me metieron en algo como un saco y lo más seguro es que me arrastraron hasta... Me llevaron encima del hombro del culpable. Guau, ¿cómo puedes recordar todo eso? El culpable parece que utilizó algún agente químico para incapacitarme, pero por suerte no estaba completamente inconsciente. ¿Sabes lo que hubiera ayudado? Una patrulla de policía en tu puerta. Como idea. Contactos, contactos. Había previsto algún truco de ese estilo. Así que estaba en cierta forma preparada. Sin embargo, no se te ocurrió nunca poner una patrulla de policía como un favor personal. O a alguien vigilando tu puerta. Me esperaba algo por el estilo, así que no hice nada para remediarlo. Y por supuesto estaba desesperada para recabar tanta información como pudiera. Y es verdad, tampoco se le ocurrió poner ninguna cámara. No me extraña que seas un as detective. Que te ha saltado tantas cosas evidentes. O alguna trampa. Podría haber... Haberle... Haber calentado el pomo de la puerta para que se quemara el asaltante probablemente. En plan solo en casa. O a lo mejor poner... Canicas para que se escurriera y se tropiece. Mucho más efectivo donde va a parar. O un yunke encima de la puerta. Eso siempre funciona. Eso no es algo de lo que estar orgulloso. Está demasiado calmada sobre esto. Juzgando sus acciones y su... Estructura corporal. Diría que el culpable es definitivamente un hombre. Hombre, después de tu caso ya no estoy seguro de nada. No escuché ninguna conversación o ninguna voz. Así que creo que está actuando solo. Es después de eso... Que las cosas se... Que los recuerdos se emborronan un poco. Sentí un impacto único. Lo cual asumo que es cuando me tiraron dentro de la televisión. Pero el tiempo desde el secuestro hasta ese punto parece bastante corto. Fue cosa de minutos. Así que te tiraron dentro de la televisión... Después de secuestrarte. Oh, ¿podría haber una televisión al lado de la carretera? Ah, por desgracia mis recuerdos de... Esa parte están borrosos. Aparte estaba dentro de un saco. Ya veo. Pero tío, si no fue a tu puerta... Y llamó al timbre. Es una locura. Por fin entiendo por qué todos testificasteis que no recordáis mucho de lo que ocurrió. Es una experiencia tan rara con... Fatiga mental y física... Aparte de... Por encima de eso, encima. Es natural estar confundido. Y si tienes en cuenta las circunstancias que hay alrededor de los casos... Mis secuestres de todo el mundo fueron casi idénticos. No hay duda que el culpable es el mismo en todos los casos. Así que ese chico Mitsuo que dijo que mató a King Moron... Todo tiene sentido ahora, aunque lleva un tiempo. No estaré seguro hasta que... Reúna información más concreta. O pruebas más concretas. Pero la única víctima de Mitsuo Kubo fue... Mr. Morooka. Fue una... Un asesinato... Copia. Que imitaba... Los auténticos métodos del culpable de verdad. No me extraña que el asesinato de King Moron... Rompiera el patrón de tantas formas. Salvo que no nos disteis cuenta a nadie y estabais seguro que habéis atrapado al asesino. La pregunta que queda sin embargo es... ¿Cómo Kubo... Conoció la existencia de ese mundo? Eso es. Eso es lo que me estaba molestando. Mitsuo pudo entrar a la televisión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mató a King Moron de esa forma? Mitsuo pudo entrar a la televisión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué... Mató a King Moron de esa forma? Creo que no entendía el otro mundo tan bien como el culpable. Aquí puede entrar a la televisión. Quien le salga de las narices a este punto ya... Creo que no entendía... El otro mundo tan bien como el auténtico asesino. Si tanta gente puede entrar en el mundo de la televisión... ¿No podría ser perfectamente posible que haya varios asesinos de todas formas? Los métodos pueden ser similares, pero pueden estar... Compinchaos. Pues mira, te ha tocado... Tú vas a por Naoto, tú vas a por Rize, tú vas a por no sé quién. Si puede entrar aquí en la televisión, ¿quién le sale de los huevos? Eh, aunque... A pese a que ahora puedo entrar yo misma... No se me ocurriría utilizarlo para un asesinato. Salvo que estás implicadísima en el caso y sí se te ocurriría ahora. Y recordar que los otros cuerpos no tenían signos de que sus muertes tenían nada que ver con el otro mundo. Después de que le buscara a la policía a Kubo, dejándole sin ningún sitio donde huir, probablemente pensó por primera vez... ¿Qué pasa si pongo mi cuerpo entero dentro de la televisión? La... bizarra condición de los cuerpos que causó tanta conmoción sea probablemente porque murieron en el otro lado. Es una explicación más simple que descubrir por qué el asesino se arriesgaría a deshacerse de los cuerpos de esa forma. Lo cual significa que la inexplicable condición de estar colgado en un día de niebla no era porque el culpable intentara enviar una señal o enviar un mensaje. Mucha de nuestra especulación podría probarse si pudiéramos preguntarle a Kubo en persona, sin embargo... Desafortunadamente me han sacado de la investigación. Y dudo mucho que la policía creyera nada de esto. ¿Y si en lugar de explicárselo, como idea... como idea... estrafalaria? ¿Y si decimos DOJIMA MIRA? ¿Y metemos la mano en la televisión? ¿Nadie? ¿No? ¿Sólo yo? ¿Teddy? ¿Nadie? No admitirían que no fue Mitsuho en primer lugar. Adachi nos dijo, descaradamente, que... DOJIMA tiene dudas de que el caso se haya terminado ya. ¿DOJIMA? ¿Nadie? No admitirían que no fue Mitsuho en primer lugar. Una vez que has dicho algo en la televisión, no es fácil admitir que estén equivocados. ¿Por qué el colaborador de la policía tiene tanta reticencia en decir solo a la policía? ¿Por qué no crees en la gente con la que trabajas? Una vez dijiste... Algo en televisión. No es fácil admitir que eres joven. Creo que la causa principal de mi... De mi dimisión, no es dimisión, es de mi alejamiento, de que me echen... Fue porque... Porque ofrecía esa posibilidad, les presenté esa posibilidad. El caso de que Kubo puede que no sea el asesino. Las policías no... No aceptarán fácilmente que han presentado cargos falsos. Mucho más si el acusado es... Es un infante, o sea, no es mayor de edad. De hecho, el sentimiento mayoritario con la policía es terminar este caso con su arresto. ¿Aunque sea posible que haya otro asesino? ¿Aunque sea posible que haya otro asesino? Esos capullos... Tenía la sensación de que este sería el caso. No es que confiara en ellos en primer lugar. Pero, uh, Naoto, si estabas tan calmada cuando te ocurrió a ti, podrías... No podrías... No estoy diciendo que tuvieras que haberlo atrapado, pero ¿no es un poco triste de un as-detective caer tan fácilmente? No podrías haber avisado a nadie de confianza de la policía. ¿Alguien conocerás? ¿No tendrás alguna seguridad privada? Da igual. Da igual. Ah, para decirte la verdad, estaba realmente aterrada, lo cual no quita que no podía haber guardias de seguridad ocultos en la calle de enfrente vigilando, con una cámara de vídeo, por cierto, para grabarlo... Lo siento. Ah, no se puede hacer nada. Ninguno de nosotros pudo resistir al culpable, tampoco. No se te olvide que Naoto Kun es más joven que nosotros y que es una chica. Oh, sí, es cierto. Se me sigue olvidando que... se me sigue olvidando cuando la veo hablando así. ¿Sabes, Naoto? ¿Qué pasa? Tienes... huevos, tienes bolas, tienes cojones. Para una chica. Uh, sin duda. No tengo duda que el culpable continuará con sus ataques. Solo podemos... observar y esperar a que haga el siguiente movimiento. En otras palabras... No hagamos nada, como siempre, y esperemos... Esperemos a que todo se solucione mágicamente, como hasta ahora. Eh... Pero esto ya no es solamente un... mero trabajo... o... el asunto de alguna otra persona. Quiero conocer la verdad cua... sobre por qué nos estaban... poniendo como objetivo. Por favor... eh... por favor permítenme... unirme a vuestros esfuerzos... o también podríamos decírselo a la policía... por supuesto... o no sé... esto es una decisión Nintendo... por favor permitirme unirme a vosotros... por supuesto... eh... Puede que sí, puede que no... ya veremos... según el día, según me apetezca o no... Es una decisión de mentira... digamos lo que digamos... algún otro dirá... no, por supuesto, claro... por supuesto... muchas gracias. Muchas gracias. Lo haré lo mejor que pueda, líder. ¿Por qué lo de líder todavía? Naoto se ha unido al grupo. Definitivamente será... una... un buen... joder... Será útil en resolver el caso... Ah, es verdad, el equipo de investigación sube de nivel, no me acordaba. Nivel 8, eso es bueno. Tienes personas, no te podemos dejar deambulando por ahí a lo loco. Así que mejor tenerte controlada. Tu habilidad para crear... personas... Ya que soy... el rey de los genios... sabría que esto saldría así. Tú y todos. Tú y todos, Teddy. ¡Tadá! Las gafas de Nao-chan. Gracias. Me han hablado de ti, Teddy. Me han hablado de ti, Teddy. Puedo... simpatizar con tu voluntad de encontrarte a ti mismo. Si puedo ayudar de alguna forma, házmelo saber. ¡Guau! ¡Qué chica más buena! ¡Guau! ¡Qué chica más buena! El culpable todavía está libre. Por ahora... tendrás que esperar a que... ellos... aunque acabamos de decir que solamente es uno... haga el siguiente movimiento. bienvenido a casa, hermano mayor. Podemos trabajar en el hospital hoy también, pero... sigo sin expresión. Oye... ¿Qué ha sido de Dojima? Ahora que por fin iba a subir su enlace social, va y se pira. Se ha desgraciado. Seis días para las verduras. Vamos a ver quién hay y vamos a hacer un par de días más. Aunque puede que haya historia dentro de poco. Así que... no lo sé, pero... no mucho más tiempo ya. Vamos a golismear. Y tengo bichos que entregar. Y a Dachi haciendo el vago, sin embargo, Dojima no está. Rise, tú subes de nivel. Así que que te pires. Cazar bichos, sin duda. Y Kanji también sube de nivel. Oye, ¿estáis? El otro día también estáis vosotros dos. ¿Qué pasa aquí? Iros a vuestra casa. Necesito gente que no vaya a subir para que suba. Y... Tarde. Ya no me hacen falta. Ya no me hacen falta. Sea posible. No me vas a dar un Genji Beetle ni aunque... me muera. Ah, pero tengo peces rojos. Toma. Hinchate. Tienes uno. Pa' ti. Muchas gracias. Esta es una expresión de mi agradecimiento. Por favor, toma una piedra. ¿Algo más? Hoy no. Pero distintos días me dirá distintas tonterías. Así que volveré a hablar con ella. Eventualmente. Pues... Enfermera o leer. Ya está. No tengo más opciones. Enfermera o leer. Necesito un Genji Beetle. Con uno me vale. Guardaré y hasta que no pesque al pez no lo pienso dejar, pero... Necesito un Genji Beetle. Maldita sea. Me quedan cero literal. Sacrifiqué el último para que me rompiera la cuerda. Enfermera. Vamos a la enfermera que hoy creo que subía. Tampoco va a subir hoy, madrita enfermera. Pues... Pienso seguir puliendo esto hasta que se desgaste la madera. Que lo sepas. Y hemos oído un fantasma. Uuuu. Cocodrilos rosas. Uuuu. Y... Genérico, genérico, genérico. Genérico efectivamente. Pues sí, esto todavía sigo con la misma estantería. Te lo puedes creer con el mismo estante este. Tu relación va a aumentar pronto por lo menos. Gracias a Dios. 6.500 yenes que se agradecen también. Uuuu. Mañana llueve. Necesito un Genji Beetle. Necesito. Va a haber escena. Disculpa. Disculpa. ¿Tenéis tiempo libre después de clase hoy? ¿Ha ocurrido algo? No. Más bien, me gustaría que un doctor examinara a Teddy. Lo suyo no es físico, es psicológico, me parece. Un doctor de la cabeza. A lo mejor necesitamos... ¿Un doctor? ¿Quieres decir un veterinario? Efectivamente. De los normales, en realidad. Si estáis libres, he reservado una cita para él después de clase hoy. De todas formas, un veterinario también sería útil por si tiene la rabia o alguna estas. Un examen físico concienzudo podría ser un buen primer paso en intentar averiguar qué es Teddy. Y pensé que podría ser una buena idea para el resto de nosotros pasar exámenes físicos también. Deberíamos ver si la niebla del otro lado o el poder que hemos ganado tiene algún efecto negativo en nuestra salud. Tiene tanto sentido eso, que es hasta raro. Ya que vosotros habéis estado activos en el otro lado mucho más tiempo del que yo he estado, definitivamente deberíais ser examinados. ¿Efectos negativos? No, digas cosas aterradoras así de repente, como si no fuera nada. Pero sí, nunca había pensado sobre eso. Efectivamente, un tumor como un puño. Por... en el cerebro, por las personas, como si lo viera. Pero sí, nunca había pensado sobre ello. Me he encargado de que Kanji-kun y Rise-san se examinen también. Wow, estás... encima de las cosas, estás... sí, preparada. Con todo esto, ¿estás segura de que no eres un adulto? A su altura es una pequeña pista, sin embargo. Oye, hay adultos pequeños. Bueno, nos veremos después de clase. Eh... ¿Vais a ir al hospital después de... clase? A... recomendación de Naoto. Todos pasaron un examen físico en el hospital. Ya digo, por recomendación de Naoto. Ah, solamente ha sido una... Una... un examen... ordinario. Estaba casi esperando... Que nos metieran en alguna máquina gigante y nos dieran vueltas. ¿Pas a ti no te daban miedo los hospitales? ¿Pas a ti no te daban miedo los hospitales? Por lo de tu madre y eso... o tu padre. ¿Había algún significado por todo esto? Los doctores parecían confusos también. Oh, han vuelto. Lo siento mucho por la espera. Estoy muy oso por la espera. Ya paso de... oso. Cosas de osos. ¿Así que le han encontrado algo a Teddy? Sí que lo han hecho. Eh... Han... ...encontrado que no pueden decir absolutamente nada sobre él. Es tan vago el término que no sé ni lo que significa. I even had them take an x-ray, but nothing came up on it. Dices que... Incluso dices que le pasaron un examen de rayos X, pero... No apareció nada en él. Vale, elige mejor tus palabras, super detective. Que no apareció nada en el examen de rayos X da a entender de que está todo bien. Sin embargo, lo que quieren decir aquí es que literalmente... No apareció nada. Como que está sin nada, sin huesos por dentro. Eso no se dice así. No importa cuántas veces lo intentaron, era siempre demasiado borroso para ver nada. Un examen visual y las... Eh... No sé cómo se dice en español lo de cuando te... Como sentirte con la mano. Los exámenes físicos, digamos... Normales... Indicaron que es perfectamente normal. Ya que la máquina podría estar funcionando mal, me dijeron que intentara en otro hospital si... Todavía estábamos preocupados sobre él. Pero no tiene huesos y ya está. Me sentí mal haciéndole... Por hacerles pasar por todo esto. Así que es distinto. ¿De verdad, Yukiko? Oh, Dios. ¿Qué debería hacer? Le echaron un vistazo a todo dentro mío. Acabo de decir que no pudieron ver nada en el examen de rayos X. Bueno, por lo menos no encontramos nada malo con él, ¿verdad? Tío, conocemos tanto sobre Teddy como sobre esas personas y sombras. Oh, sí. Intenté echar un vistazo... Buscarlas en la biblioteca y en la red. Persona significa algo como otra personalidad. Atención que estamos en octubre y vamos a tener esta discusión ahora. Y creo que tenían sombra entre los términos relacionados. Y creo que tenían sombra entre los términos relacionados. Las sombras son sombras. Creo que son algo que sale de la gente. Ah, no lo puedo explicar realmente. Porque pensar que si no hubiéramos jugado al Persona 3, estaríamos en las sombras. ¿Sobre qué son las sombras, prácticamente? Hice mi propia búsqueda sobre el incidente. Persona y sombra son términos psicológicos comunes. Por supuesto, los que somos familiares con ellos, los que conocemos, no realmente se adaptan a estas definiciones. Esto es lo que estaba escrito en un documento de un proyecto extraoficial que me encontré, que me crucé con él por casualidad. Me pregunto sobre qué proyecto será. Una sombra es poder... Suprimido. Poder... Como... Sí, suprimido, digamos ignorado. Y cuando se controla por el ego de uno, se convierte en una persona. ¿Se convierte en una persona? ¿Qué quiere decir eso? ¿Son básicamente lo mismo? Entonces, de nuevo, todas esas sombras que hemos perdido la mierda, se convirtió en personas. Aunque también todas esas sombras de las que derrotamos, o las que les pegamos una paliza, se acabaron convirtiendo en personas. ¿A quién le importan los detalles? No importa lo que son. Si se interponen nuestro camino, las... las reventaré. Aún así, no pude encontrar ninguna información sobre cómo se relacionan con el otro mundo. Hay tantas cosas sobre nosotros de las que no tenemos ni idea. Hay algunas cosas que sabemos, pero... Aunque hay algunas cosas que sí sabemos, sin embargo. Tengo un montón de... alucinante información conmigo. Es un poco vergonzoso que yo fuera el único que... tuvo información personal... Detalles de información personal... revelados al mundo, así que... ¡Tadá! ¡Tadá! Hoy en día la información quiere ser libre. Entonces romperé el hielo anunciando los resultados de los exámenes físicos de todos. ¿Qué? ¡No, no lo vas a hacer! ¡Dámelos ahora! ¡Uh! El primer puesto en la división de las piernas más cortas es... ¡Uh! ¿Quién lo hubiera imaginado? No soy yo, ¿verdad? ¡Ey! ¿Qué clase de cosas se examinan, de todas formas? ¡Ey! Si vas a soltarlo todo, ya bien nos podrías decir las medidas de las chicas! ¿Qué? ¿Eres un completo... idiota? ¡Por supuesto! ¡Adelante! ¡Mi perfil ha sido de conocimiento público, hasta la vista pública, durante un montón de tiempo! Ah, pero mi tamaño de mi pecho es dos centímetros más pequeño de lo que pone. La agencia insistió. ¡No! ¡No digas el mío! ¡No! ¡No digas el mío! ¡Aww! ¡Pero que a los chicos no les importa de qué tamaño seas senpai! Y tener las tetas del tamaño modesto, como las tuyas, definitivamente haría más fácil llevar un kimono. ¿Qué? ¡Oh, sí! Naoto-kun también está aquí, ¿eh? Vamos a ver... Naoto-kun es... ¡Oh, sí! La de Naoto-kun también está aquí, ¿eh? Veamos, Naoto-kun es... ¿Es esto verdad? Espera, ¿no es tan mal medido? De todas formas... Lo importante es que según los resultados de los exámenes no nos pasa nada malo en la salud. Así que no necesitaremos esto más. ¿Y cómo lo ha conseguido Teddy? Voy a... destruirlo. Bueno, gracias a Dios que todo el mundo está sano. Tienes razón, vámonos a casa. Fantástico. Ah, Teddy. Después de todo eso, no han encontrado nada sobre mí. Me pregunto lo que soy realmente. Ah, es verdad. Tampoco tenía recuerdos, ¿no? Qué útil es eso. Siempre queda la próxima vez. O encontrémoslo juntos. Siempre queda la próxima vez. O encontrémoslo juntos. Sí. Gracias, Sensei. Sí, gracias, Sensei. Ted está mirando con gratitud en los ojos. Subidas de nivel porque iba tocando ya. Nivel 6 solo, Teddy. Tenemos el grupo en general nivel 8. Ponte al día. Ponte las pilas. Teddy ha llegado a nivel 6. La arcana de la estrella es guay y todo eso. Y aprende maracacunda, sea lo que sea. Nunca me acuerdo de esas. Suenan todas igual. ¡Hey! Si no os dais prisa, os vamos a dejar atrás. ¡Hey! Estás en casa. Y tú también. Los exámenes empiezan el próximo viernes. ¿A quién le importa? Estoy cheto. ¿Estudiar? Ni de coña. Puedes trabajar en el hospital. ¿Ves? Eso, sin embargo, sí que me apetece. Pero aparte también deberíamos cortar ya. Así que... Pues eso. Pero está Dojima. Así que la próxima semana deberíamos quedar con Dojima. Y... Oh, no hay nada en la nevera. Dejarme golismear. Me encanta golismear. Cinco días. Nada más. Guardaré otra vez solo por si acaso. Y miraré las voces de mi cabeza solo porque sí. Uff, muchas cosas. Pasar tiempo con Dojima. Así que la semana que viene podemos hacer cosas. Pero lo vamos a dejar esta semana aquí ya. Pero Dojima sube de nivel. Así que eso es bueno. Y algún día pescaremos al estúpido y adorable guardián. 2.0. La venganza del guardián. Porque hoy no hemos podido. Porque me ha roto la cuerda y de repente se han extinguido todos los Genji Beetle del universo. Así que va a ser complicado. Estúpido guardián del mar. Tenía que ser marino el guardián. Es un lobo de agua salada. Y no hay quien le pille. Se las sabe todas. Así que nada. Nos vemos la semana que viene. Ahora sí. Adiós. Con más ganas de polleces. Y eso. Adiós.